Los efectos del paro armado tocaron a la institución educativa Aguas Claras por su ubicación en la vía de acceso y salida al Catatumbo. Los directivos docentes prefirieron, como medida de seguridad para los alumnos, suspender las clases de manera indefinida. Hoy las aulas quedaron con candado y apenas un vigilante para horas de la mañana. Entre tanto, el comercio del centro poblado del corregimiento se veía con varias tiendas y negocios abiertos, mientras que otros prefirieron mantener cerrada la atención al público. El temor en la comunidad es total, pues nadie quiso referirse al tema del cierre del colegio. Sin embargo, es evidente que por ahora no hay desabastecimiento. En el sector del aeropuerto hay un puesto de control permanente del Ejército, donde uno de los comandantes mantiene comunicación radial con otras unidades reportando las situaciones en la región. En la institución educativa en Mundo Velázquez de Otaré también se decidió suspender las clases como medida preventiva en favor de los alumnos, en su mayoría del sector rural.